Hola y bienvenido, empezamos la lógica del carrito de compras. Lo primero que vamos a hacer es crear una interfaz. La interfaz va a marcar los métodos que un carrito de compras tiene que implementar. Después vamos a crear un repositorio para implementar el carrito de compras utilizando sesiones. Podríamos llevar a cabo el carrito de compras de muchas formas. En memoria, por ejemplo, en sesión, a través de base de datos con una tabla personalizada, en definitiva, de muchas formas diferentes. Nosotros lo vamos a hacer con sesiones y de esta forma, si algún día queremos cambiar el adaptador, simplemente tendríamos que implementar de nuevo la interfaz con otro adaptador y podríamos seguir utilizando nuestro carrito de compras. Para ello vamos a desarrollar estas dos partes que te he dicho, que es la interfaz y el repositorio sesión, pero además vamos a crear un servicio, que va a ser el servicio cart, y va a ser el que se va a utilizar realmente en la aplicación. Parece llevar a cabo mucho código, pero el servicio cart no tiene por qué cambiar nunca, aunque cambiemos la implementación. Así que la idea es separar mucho el código para tenerlo todo bien desarrollado, bien aislado, y si en algún momento tenemos que hacer algún cambio de que, por ejemplo, el carrito lo queremos pasar a otro sistema, lo podríamos cambiar sin que la clase carrito se diera cuenta, ya que solamente tendríamos que cambiar la implementación. Dicho esto, empezamos creando la interfaz cart repository interface, bien, y vamos a definir todos los métodos que vamos a utilizar. Para ello vamos a nuestro proyecto, abrimos el directorio app, vamos a repositories y vamos al directorio cart. Aquí ya tenemos el cart repository interface, que es donde vamos a estar trabajando. Lo primero que vamos a tener es el método add, que es para añadir un producto al carrito. Nuestros productos van a ser los vinos, bien, así que simplemente le vamos a pasar aquí el modelo que vamos a estar utilizando, el modelo wine. Esto sí que tiene que ser así, porque nosotros tenemos un modelo producto en nuestra tienda, y si quisiéramos cambiarlo, sí que tendríamos que cambiar lo que es hasta la implementación, porque realmente, bueno, lo que es la interfaz también, porque realmente nuestro modelo de datos está basado en vinos. Así que esto sí que se tendría que cambiar si cambiáramos el tipo de dato con el que vamos a estar trabajando, pero es normal, si cambiamos toda la lógica, tenemos que cambiar realmente toda la lógica. Así que con este método, cuando lo implementemos, vamos a poder añadir un producto al carrito. Fíjate que también le pasamos la cantidad, así que le vamos a poder decir cuántos elementos queremos añadir de una vez. A continuación tendremos otro método que nos va a permitir incrementar una cantidad de un producto, es decir, le volvemos a pasar el vino y vamos a poder incrementar en un elemento la cantidad de productos que teníamos para este producto. Ahora fíjate que hacemos el decrement, pero en lugar de pasarle la instancia de wine, le pasamos un entero. Esto es así porque para hacer el increment tenemos que comprobar que este producto realmente tenga stock, pero para hacer el decrement no tenemos que comprobarlo, así que le podemos pasar directamente este tipo de dato. Lo podríamos igualar si quisiera o sin ningún tipo de problema porque tenemos acceso a esos datos, pero realmente no son necesarios y el motivo es ese. Para incrementar tenemos que asegurarnos de que el producto que estamos utilizando todavía tiene stock y si tiene stock lo vamos a poder hacer, pero para decrementar no hace falta hacerlo, simplemente decrementamos. También vamos a tener otro método que nos va a permitir eliminar un producto a través del identificador, así que si queremos eliminar un producto del carrito lo vamos a poder eliminar fácilmente también. También vamos a tener un método que es getTotalQuantityForWine, que es el número de elementos que tenemos para el vino que estamos pasando bien, así que con esto sabríamos el número de productos que tenemos para este producto en el carrito. Pues si hemos añadido uno y hemos incrementado, tendríamos dos. Tendríamos otro método que va a calcular el coste total para el producto dado y vamos a pasarle un booleano que es para saber si lo queremos formateado o no el valor. Bien, formateado significa si queremos utilizar NumberFormat para formatear la moneda. Puede ser que sí, puede ser que no. Si lo que queremos hacer, por ejemplo, es sumar, no vamos a formatearlo. Si no queremos sumar, sí, si lo queremos mostrar en la interfaz, sí que lo queremos formateado. Entonces aquí con este booleano vamos a poder obtener el coste total para el producto dado, no de todo el carrito, sino para el producto dado formateado o no formateado. De la misma forma que teníamos el GetTotalQuantityForWine, también tenemos el GetTotalQuantity que nos va a devolver el número total de productos que tenemos en el carrito. Si tenemos la cantidad 2 para un producto y la cantidad 1 para otro, tendríamos 3. Entonces lo que va a hacer es recorrerlos todos y vamos a poder obtener toda la información. En este caso el número de productos que tenemos en el carrito total. Y exactamente igual para el TotalCost, no solo para el producto, sino de todo el carrito, con el booleano formateado para saber si lo queremos formateado o no lo queremos formateado. Añadiremos también un booleano HashProduct que nos va a decir si este producto está en el carrito o no. Si está en el carrito podremos mostrarlo en la interfaz y si no está en el carrito también lo podremos indicar, aunque no indiquemos nada. Simplemente con no indicarlo ya sabremos que no está en el carrito. Para utilizar lo que es el contenido del carrito en la interfaz siempre vamos a utilizar colecciones. Da igual el adaptador que utilicemos, sean sesiones, sea base de datos o sea un array. Cualquier cosa siempre lo vamos a gestionar a través de sesiones, hay de colecciones en nuestra interfaz. Bien, porque es como Laravel se comporta mejor y es como nosotros estamos acostumbrados. Así que vamos a hacer el import de esta clase que sería en este caso Illuminate Support Collection. Tendremos otro método, isEmpty, que nos va a permitir saber si el carrito está vacío o no está vacío. Simplemente va a retornar un booleano y con esto podremos saber si tenemos contenido en el carrito o no. Y finalmente el último método que vamos a tener que implementar que es el método clear. Este método nos va a vaciar el carrito directamente, es decir, todo lo que hayamos añadido al carrito lo va a vaciar, lo va a eliminar. Es decir, simplemente va a restablecer lo que es la colección y la sesión para que el carrito quede vacío. La sesión si estamos utilizando el driver de sesión que es el que nosotros vamos a estar desarrollando a continuación. Bien, así que esta sería nuestra interfaz. Si vamos a ver la estructura, aquí tendríamos todos los métodos que vamos a tener que implementar. Que es el método add para añadir un producto, el método increment para poder incrementar, el decrement para decrementar, el remove para eliminar el producto del carrito, total quantity for wine para saber la cantidad total de elementos que tenemos para este producto, el total cost, el total quantity y el total cost para el carrito completo, si hay un producto en el carrito, obtener el carrito completo que es una colección, saber si está vacío o no y poder vaciar el carrito. Bien, así que con esto ya tendríamos todos los métodos que necesitamos para poder implementar en un repositorio nuevo que va a trabajar con sesiones como te comenté anteriormente. Así que en el próximo vídeo nos vamos a poner a desarrollar este nuevo repositorio. Un saludo.